Vamos ahí, vamos, mantenga esos segundos, mantenga esos 5 segundos 4, 3, 2, 1, listo Vamos, vamos, siga, siga, 3, 2, 1, arriba, 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 vamos, arriba, arriba, eso, siga, siga, eso, vamos, continue, continúe, eso, elevación de rodillas 3, 2, 1 arriba, vaya, eso, siga, 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 siga vamos, 3, 2, 1 a correr, a correr, a correr, a correr, a correr 1 de 1 vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos 2, 1 arriba, va, eso, siga siga las energías siga, 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 siga siga, siga, siga ¡Vamos! A mí se puede ver. A mí se puede ver.